Hola, soy Clemen Esteban Lorenzo y mi arte es, además de trabajar en la escuela con niños, escribir historias para ellos y también historias para los adultos. Pues mira, yo empiezo a escribir desde que mis niños eran pequeños, yo soy mamá de dos niños y entonces además trabajo en educación infantil y claro, eso me ha venido dado, me encantaba desde chica, ya escribía cuentos en la escuela, historias me decían que tenía muchas fantasías y demás, pero poco a poco eso se ha ido formando y yo haciendo ya, en concreto pues hay una parte de mí que escribe para los niños y otra parte que escribe para los adultos, bueno que escribo y nada, me va muy bien, me gusta mucho la escritura. En 2007 salen los primeros cuatro libros que creó un personaje que son las historias de Rata Plin y me lo editó la editorial Edi Mater. Estos libros están dibujados por una sobrina que se llama Pilar Salguero Asaustres y por mí y eran los cuentos que yo le contaba a mis hijos de pequeño. Después de haber terminado con los Rata Plin y que fueron publicados por Mater Edición y Edi Mater, pasamos al color de la poesía que me lo publicó la editorial Bavidibú. No es un cuento, este es de poesía. Este aquí rompo y escribo, nunca había escrito poesía para niños, pero digo, tenía muchas escritas, me daba mucha vergüenza, pero digo, ¿por qué no? Y de este mismo ilustrador de Antonio Garrido ha salido este año El secreto de Nola. Después de este ha llegado María y el fantasma, que también está publicado por la misma editorial Banteulenquís, pero en esta ocasión las ilustraciones son de Ingrid. Y esta misma historia de María y el fantasma, pues la han traducido al portugués que dice María e o fantasma. Hay nuevos proyectos que os voy a revelar nada más que un poquito, Ingrid está ya dibujando otro cuento que ya lo tiene ella y Antonio también está ilustrando otro cuento. Son totalmente diferentes, pero los dos llevan aprendizajes preciosos, 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 preciosos. Además de escribir para niños, también escribo para adultos, pero para adultos solamente hasta ahora he escrito en poesía. Hay proyectos en prosa, pero bueno, ya cuando salgan lo diré. Todos los libros están en Amazon, pero cada uno está en su editorial y en Amazon. Editorial Juglar, editorial Banteulenquís, que estoy muy agradecida por apostar por mí también en cuanto a niños. Y bueno, deciros desde aquí que muchísimas gracias por darme esta oportunidad de presentar lo anterior y lo actual. Y nada, que espero que en los siguientes que salgan estéis conmigo, me sigáis apoyando y me acompañéis. Desde aquí os mando un beso a todos, a grandes y a pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!